Buenos días, vamos a iniciar entonces en el día de hoy con las temáticas que nos pertenecen. Hemos venido en un transegar de la palabra desde la era precolombina, la conquista y el romanticismo con la María de Jorge Isaac. Muchos de ustedes ya han venido presentando con puntualidad sus trabajos y muy buenos trabajos. Vamos a continuar con la oralidad y vamos a entrar ya en los recursos literarios. La manera como embellecemos la palabra. La verdad es que cuando dice Eduardo Galero que cuando la palabra es verdadera, cuando la voz humana es verdadera, a la voz humana no se le puede parar. Porque si se le niega la boca hablará por los ojos, por los poros, por las manos. ¿Qué quiere decir esto? Que la lengua, como tal, el código, el sistema lingüístico, el español, es la manera como nos comunicamos. Pero hay una otra manera que es el lenguaje y es como nos expresamos, como nos movemos, como nos paramos frente al mundo. Digamos que los animalitos no tendrán la oportunidad de comunicarse porque no tienen el código. Pero sí pueden expresarse porque por algún movimiento o por algo nosotros podemos darnos cuenta si tienen hambre, si tienen frío, si tienen calor. Entonces, en ese tema de discutir sobre la palabra, la oralidad es también una identidad cultural. A través de los tiempos es a través de la oralidad con lo que hemos aprendido. Los abuelos transmitieron el conocimiento, los ancestros transmitieron su pasado, el legado cultural y la identidad de su pasado a través de la palabra. Y por mucho tiempo la palabra fue realmente en lo que cifrábamos, todo lo que nosotros necesitábamos comunicar. Sin embargo, con la aparición de la escritura se va perdiendo un poco la memoria porque se deja ya de un lado que todo era oral, que todo era de memoria y empezamos a escribir. Y cuando empezamos a escribir, entonces, ah, bueno, qué problema es que se me olvide algo y después voy y lo busco donde está escrito. Antes no se podía hacer eso y por eso la memoria era más prohibiosa. Bueno, Colombia ha tenido grandes oradores, pero lo que vamos a hablar hoy en particular es de las figuras literarias. Vamos a hablar de las figuras literarias y de las que vamos a hablar voy a nombrárselas. La anáfora, que es una figura que consiste en repetir sonidos. El símil, que es una comparación, pero en el cual mostramos los dos elementos de la comparación. El hiperbatón, que es cuando transgredimos la norma gramatical. Aquí explico un poquito más, por ejemplo, la sintaxis. La sintaxis es el orden de las palabras dentro de la oración, pero acá con esta figura las transgredimos. Por ejemplo, en lugar de decir perra sarnosa, decimos sarna perrosa. Entonces estamos, o podemos escribir ventana con B, y entonces ya ahí estamos haciendo uso, cuando es intencional, del hiperbatón. La hiperbola es una exageración, es cuando exageramos, pero exageramos para embellecer. La prosopopeya o personificación es cuando le damos calidades humanas a las plantas, a las cosas, a los animales. Y la oromatopeya es cuando usamos la representación de los sonidos guturales o de los objetos que no tienen sonido. Pero digamos que también lo gutural del animal. Digamos guau guau y estamos representando a un perro. O miau miau y estamos representando a un gato. O pio pio y estamos representando a un pollito. O bam bam, bam bam, estamos representando a un disparo. Bueno, de eso ya vamos a tener la oportunidad de hablar mucho más. Bueno, hay una analogía que tengo acá, y es que las categorías gramaticales son al aprendizaje de la lengua como las figuras literarias son al aprendizaje de la literatura. Cuando hablamos de categorías gramaticales, hablamos de nueve palabras que conforman el discurso humano. El determinante, sustantivo, adjetivo, verbo, adverbo, pronombre, conjunción, preposición e intersección. Nueve palabras que conforman el discurso humano. Y son difíciles de aprender. Pasa el tiempo, transcurre, aprendemos a hablar bien, pero no aprendemos a escribir. Y tampoco reconocemos fácilmente estas categorías gramaticales. Pasa lo mismo con la literatura. Tampoco es fácil empezar a entender con claridad lo que es la metáfora, la prosopopeya. Todas estas que las acabo de nombrar. Las que vamos a ver en este... ¿En este qué? Que serían una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete figuras literarias es lo que vamos a ver en el proceso de nosotros. Las más importantes, no nos queda tiempo para tanto. Bueno, y creo que eso sería como lo básico de lo que vamos a ver. Van a tener que ver tres cositas. Un programa de televisión que se llama Contagia de Saberes. Es el día 14 de agosto que les vamos a enviar los lines, les vamos a enviar todo para que ustedes lo puedan ver. Y van a tener que ver un video donde hay unas canciones literarias, perdón, unas canciones que por fragmentos nos van mostrando y nos van aclarando cuál es la figura literaria a la que hace referencia en ese momento la canción. Y de esa manera ustedes la pueden identificar más fácil para que puedan hacer sus actividades. Dentro del proceso del video también va a haber un momentito en que les van a hablar del preífes. Es muy importante, es una serie de programas que van a estar haciendo. Empezó este día 14 y sería bueno que ustedes, los que puedan, vayan entrando. Pero por este momento también va a tener que ser una actividad con esa presentación de ese preífes. Bueno, las actividades que vamos a desarrollar. Hay una guía que les voy a hacer llegar. Se la voy a estructurar un poquito. Bueno, guía de actividades. ¿Cuáles son las actividades? Primera, indudablemente ver el video del programa de televisión. Vamos a tener que verlo porque ahí está la clase presencial de las figuras literarias. Está lo del preífes. La primera actividad sería entonces ver el video, ¿cierto? La segunda actividad, hacer una síntesis del pedacito que tiene que ver con el preífes. Esa es una síntesis de una página por escrito donde usted diga, bueno, qué cosas importantes encontró ahí en el preífes y de qué le sirvió y para qué le sirve. Y que usted pueda como ir metiéndose en la cabeza cómo es que funciona ese examen de lífes y no llegue como tan despistado a presentar el examen. La tercera actividad es ya ver el programa, el primer momento. El primer momento se llama oralidad. Y sobre la oralidad van a hacer un video breve, pequeñito, de dos minuticos por ahí, en el que cuenten y hablen sobre la oralidad, que es la primera parte de mi presentación en el programa. La segunda parte ya es, o la cuarta actividad, ya es hacer un video sobre las figuras literarias que acabé de nombrar y que ahí las van a encontrar y que se las vamos a especificar una por una. Listo. La cuarta actividad es que van a ver el video que también está en la misma, en esa misma guía que les va a llegar a ustedes. Está el link de cada uno de esos videos que les estoy diciendo, unas canciones con figuras literarias para que ustedes ahí sí las van a poder bien o más claro, pero cualquier cosa pues vamos a estar comunicando y vamos a estar, digamos, esclareciendo esas cosas que necesitamos esclarecer. La quinta actividad es escuchar una canción que ahí también les envío el link. Y de ahí, ya como han visto el programa, ya como han visto las canciones donde les muestran pedacitos para aclararles, van a esa canción y sacan ustedes, identifican las que ustedes puedan encontrar ahí. Listo. Y por último, la última actividad, que sería la sexta actividad, es seleccionar una canción de su preferencia, copiar la letra en el cuaderno y subrayar las figuras literarias que encuentren ahí y enviarme una foto vía WhatsApp. O sea, eso básicamente es lo que vamos a estar haciendo. Esto es un corto saludo, vamos a seguir comunicándonos durante toda la sección de hoy, en el momento que lo requieran. Ojalá todos podamos ver el programa, la idea es esa. Y ojalá todos puedan tener acceso a los líneas que les mando y si no, entonces miraremos cómo hacerlo. Pero lo primero, primero es que veamos eso y que logremos, digamos que hoy es el momento de la clase, entonces ustedes ahí lo que no invierten en buses, lo que no invierten en eso o digamos también en comprar un lonchis o algo, lo invierten en tener datos o en ir a un internet y poder ver ustedes esa serie de documentos que van a ser lo que nos van a formar durante esta semana. Muchas gracias, que estén muy bien, vamos a estar ahí atentos todo el tiempo. Un cordial saludo desde la distancia y felicitarlos por el esfuerzo que están haciendo y que les deseo de querer prepararse y de querer mejorar su vida personal y su vida acá. Muchas gracias.